Hasta ahora teníamos una persona experta en seguridad social, como lo era Nelsida Marmolejos y su equipo. Ahora ha sido electa Carolina Serrata, que desconoce totalmente lo que es la vida, lo que es la defensa de información y defensa de los afiliados, que ni siquiera un diplomado tiene en seguridad social. Y esa es la persona que nos va a representar a nosotros. Por lo que a nosotros nos mueve de preocupación. Cuando los empresarios dijeron, ahí debe de estar tal persona que es el que nos va a representar en la tesorería, el presidente lo aceptó. Pero la clase obrera no se unificó en torno a una persona que representara los intereses de los obreros, como demanda esa posición. Una persona representante de los obreros, que conozca la clase laboral y que sepa defender los intereses de esa clase laboral. Podrá ser un excelente profesional. No vamos a someterlo a la duda. Podrá ser una persona con altas competencias. Es una abogada en otras áreas. Pero de ahí a la seguridad social, con las debilidades que tenemos en una lucha de intereses, que en cualquier momento deja al desnudo a cualquier persona que adolezca de conocimientos, la única herramienta que tenemos era la vida o es la vida. Nosotros abogábamos porque una persona de la competencia de Bernabé Matos, director regional de la vida, con asiento en San Francisco de Macorís, el mayor conocedor de seguridad social de todo el Cibao y cuidado, si uno de los grandes del país, entendíamos que debía de ocupar esa posición. Bernabé, que viene de un sindicato de Citracodal, de defender los intereses de los obreros, que ha hecho una labor eficiente al frente de la vida desde el 2005 hasta la fecha, tenía sobradas competencias para ocupar esa posición y la clase sindical debió de ser solidaria y unificar sus intereses en torno a Bernabé Matos para hoy poder nosotros decir que teníamos una verdadera representante de la clase laboral en la seguridad social, que hoy, a esta hora, no la tenemos. En una lucha como esta, lo que hemos tenido la oportunidad de participar en una de esas reuniones, donde están todos esos buitres, donde están esos leones, dueños de ARS, defendiendo sus intereses, donde está Declin, clínicas privadas, defendiendo sus intereses, donde están los empresarios defendiendo sus intereses, donde está el gobierno representado defendiendo sus intereses y que nosotros, como afiliados, no tengamos una persona de la valía de Nélsida, porque ponerse el traje de Nélsida es difícil, de la valía de Nélsida, de los conocimientos de Nélsida, del temple de mujer que es Nélsida, a la hora de abrazar una causa. Si aún así, estando Nélsida a marmolejos, entramos en desventaja en varias ocasiones, me imagino ahora qué nos podrá pasar a nosotros con la seguridad social. Que para mí, en nuestro país, no existe seguridad social. Para mí, en mi país, existe un seguro masificado de salud. Pero no existe seguridad social. No hay tal seguridad social. La única seguridad social que tenemos es que un hijo nos salga bueno, nos apoye, nos ampare, nos recoja, cuando ya nosotros no debemos para nada. Porque exactamente, cuando debemos así mismo con el batoncito. Así mismo. Entonces, esto es un revés que hemos dado en este paso. Habían tantas posiciones en el Estado. ¿Por qué empeñarnos? ¿Por qué empeñarnos en malograr lo que hemos logrado en buena ley? ¿Por qué empeñarnos? ¿Por qué echarle jabón a Sancocho? ¿Dónde está la necesidad? Nosotros, que hemos tenido a bien guardar los 100 días, que se guardan a todo presidente que toma posesión, la clase política debe entender esto. Pero estos son temas muy puntuales que no podemos obviar, que no podemos soslayar, que tenemos que comentar necesariamente, porque es que nos afecta directamente nuestros intereses. Oigan bien, amables ciudadanos que nos escuchan. Hoy, la clase obrera, a esta hora, no tiene una representante o un representante legítimo para defender sus intereses en el Consejo de la Seguridad Social. Y esto es así. Ahí está el decreto presidencial de la ley 8701 que cree el sistema de seguridad social desde 2001. Mira, sigue subiendo, por favor. Dice ahí muy claro que el gerente y subgerente del Consejo de la Seguridad Social, el Consejo Nacional de la Seguridad Social, será nombrado por el Poder Ejecutivo de una eterna propuesta por dicho Consejo. Oye, sigue subiendo. Y ahí vamos viendo el decreto, los considerandos del decreto, que son muy importantes. Aguántamelo ahí. Que son muy importantes. Dice ahí, considerando que de acuerdo con el artículo 29 bis de la ley que crea el sistema de seguridad social, agregado por la ley número 1320, el director general de información y defensa de los afiliados serán designados por el presidente de la república de una eterna que le presentará el Consejo Nacional de la Seguridad Social. No estamos inventando. Mírelo ahí. ¿Dónde está la eterna que presentó? ¿Dónde está esa eterna? ¿Dónde están esas personas? Sigue subiendo, por favor. Aguántamelo ahí. Ninguno de esas personas que están ahí pertenecen a la clase sindical. Para ocupar, presentaron esa eterna para ocupar la defensa de información y defensa de los afiliados, Carolina Serrata, Jorge Alberto Santana y Seferino Antonio Peralta. Gente que sabe de seguridad social, que me di acuerdo es la vinculación de esas personas al Consejo Nacional de la Seguridad Social y a la Seguridad Social de la República Dominicana. Así no. Así no. Los ciudadanos te mandamos garantías. Garantías. Las cosas como son. Señores, la educación en la República Dominicana y en el mundo, pues, ha tomado un nuevo giro y nosotros estamos viendo que ya las aulas de la pizarra y el borrador por el momento, pues, no serán los escenarios, sino que los escenarios son nuestras casas. ahí vemos los niños con su computadora y ahí vemos equipos tecnológicos y nos preguntamos, ha pensado el Estado Dominicano en los padres y madres de familia de la República Dominicana en esta situación del COVID en materia de educación. los pobres, los pobres, porque son muchos y tenemos un Estado populista que beneficia al pobre por ser mucho y por ir a las urnas a votar, se le donan las computadoras. pero a nosotros los de la clase media no nos donan nada, tenemos que comprarla de nuestro bolsillo. Esas computadoras que tú ves ahí es el producto de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos del país. Clase alta, clase media, clase baja. ¿Por qué nada más se piensa en el pobre para donarle computadoras? Y a los de la clase media ni siquiera se tiene la amabilidad ni siquiera se tiene la cortesía de por lo menos producir un desmonte arancelario, un desmonte de los impuestos, cuestión de adquirirla a más bajo costo y no al costo que la estamos pagando. Un alacto ahora mismo son 30 y 35 mil pesos, 25 mil, 28 mil pesos. Un alacto. Una PC de mesa son 23, 25, 28 y hasta 30 mil pesos. Y cuando tú veas a ver, paga impuesto. ¿Por qué no nos lo reconocen entonces en los gastos educativos? Pero que se piense en la clase media y hasta en la clase alta también. Porque dejemos el populismo. Para eso pagamos impuesto. y todos debemos ser medidos por igual. No estoy pidiendo que me regalen la computadora para mi hijo. Pero sí estoy exigiendo entonces que me den facilidad para usted poder adquirirla. Porque entonces nos descuentan los impuestos a la clase media para beneficiar a otra clase. pero nosotros en nada se nos mortigua. Todo va encima de la clase media de la República Dominicana. Y no es porque tengamos gobiernos solidarios a nivel histórico o porque los gobiernos son muy sensibles a la hora de pensar en el pobre porque caramba los pobres no, no, no. Piensan en los pobres porque son muchos porque van a votar. pero aquí debemos de dejar el populismo y la clase media debe de empoderarse debe de empoderarse la clase media. La clase media no puede continuar con este nivel que tenemos de masoquismo. Mi hermano usted sabe cuánto es que paga de impuestos las telecomunicaciones. Es un 28%. Es un 28% que paga de impuestos las telecomunicaciones. usted con un recibo de teléfono de su casa y tú te vas a dar cuenta que en el internet y en el celular y en el teléfono que tú tengas tú vas a pagar un 28% de impuesto. ¿Por qué si vemos la situación que está pasando ¿por qué no se exonera de impuestos a la clase media por lo menos del internet? para que nos tenga un respiro para que nos tenga un respiro. Entonces mientras los gobiernos de República Dominicana estén pensando con esa visión populista tú lo oyes hablando de la juventud tú lo oyes hablando de la mujer pero es por la cantidad de votos que representan más no más no por la importancia que estos tienen ni por el espacio que debemos darle. entonces yo entiendo como una propuesta que nosotros pues les hacemos a las autoridades y a nuestros congresistas estoy seguro pues unos que otros ven el espacio nuestros congresistas debemos de invitarlo para que piensen en un proyecto de ley en una resolución tendente a eliminar el impuesto por lo menos de aquí a diciembre del internet a eliminar el impuesto de las computadoras o reconocer el gasto de tecnología como se reconoce los gastos educativos reconocerlo ahí te pasa por ejemplo yo solicito en el colegio una certificación de cuánto pagué en el año y pues eso se reconoce a nivel de los impuestos eso es una propuesta que nosotros pues les hacemos a nuestros congresistas porque es necesario es necesario de que se piense también en la clase media pedimos un permisito nos vamos a una pausa y ya regresamos ustedes no se muevan aquí las cosas como son eso se mueve no se mueve la ley había el trato entonces cuanto